Bueno, hoy vamos a ver una dieta de definición de pérdida de grasa manteniendo nuestra masa muscular de 2000 calorías. Y muchos se preguntaréis que por qué 2000 calorías. Bueno, como sabréis, cada uno tendremos nuestros requerimientos calóricos según datos como la edad, la altura, el peso. Y a partir de ahí tenemos que hacer nuestros déficits calóricos si queremos definir o nuestros superávit calóricos si queremos aumentar de volumen o de masa muscular. Bien, yo he cogido la cifra de 2000 calorías porque viendo la mayoría de la gente que me pregunta por redes sociales o por correo dudas, pues veo que son gente de una estatura determinada, de un peso determinado y la mayoría tendrían su déficit calórico en 2000 calorías. ¿Vale? Es decir, es una cifra donde digamos que la mayoría de la gente oscilaría su déficit calórico para hacer una definición. No quiere decir que todo el mundo deba consumir 2000 calorías para definir. Yo, por ejemplo, que mido 1,88 y peso en torno a los 90 kilos, 2000 calorías se me quedaría una cantidad muy baja incluso para definir. ¿Vale? Tendría que consumir más calorías. De todas formas, os voy a dejar en la descripción del vídeo el vídeo donde hablé sobre cómo calcular tus requerimientos calóricos diarios según tus datos y a partir de ahí hacer el déficit y según encaje con 2000 calorías, puede que sea más o menos, puedes adaptar esta dieta, ¿vale? A tu objetivo, aumentando o disminuyendo proporcionalmente las cantidades de los alimentos, ¿vale? Digamos que es una dieta genérica de 2000 calorías para la definición, ¿vale? Son 2000 calorías distribuidas en 150 gramos de proteína, ¿vale? Para evitar la degradación muscular, 200 gramos de hidratos de carbono y entre 60 o 70 gramos de grasa, ¿vale? Siempre en cantidades lo más aproximada posible. Bien, si os apetece, también se podrían hacer un vídeo sobre una dieta de mantenimiento y otro sobre una dieta de volumen. Bien, si os gusta la idea, dejadme en los comentarios y dadle a like al vídeo. Y también deciros que en el próximo boletín del miércoles os voy a enviar la dieta en formato PDF porque es algo que os va a ser más cómodo, seguro. Así que si todavía no estás suscrito al boletín, suscríbete en el link que te voy a dejar en la descripción del vídeo o en mi página web miguelworkfit.com, ¿vale? Para así recibir el miércoles la dieta en formato PDF y es algo más cómodo, ¿vale? Bien, también recordaros que me sigáis en mi cuenta de Instagram, donde también estoy subiendo contenido sobre alimentación muy interesante, que os lo dejo por aquí para el que no me siga pueda seguirme. Y antes de empezar ya definitivamente con la dieta, avisar, por supuesto, que antes de hacer cualquier plan nutricional tenéis que acudir a un médico o a un especialista para que evalúe si estáis en las condiciones idóneas para empezar un plan nutricional. Esto es una orientación, ¿vale? Y ya sabéis que lo ideal siempre es que os hagan una dieta a vuestra medida. Bien, como veis son cuatro comidas, a algunos seguramente os sorprenda esto porque estamos acostumbrados a decir que hay que hacer cinco, seis o siete comidas, pero si hacemos cuatro comidas no tendremos ningún tipo de problema. A mí me gusta más así, me es más cómodo. Y si hacemos cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, con que tengamos nuestras calorías, nuestros macronutrientes cubiertos, no hay ningún tipo de problema y vamos a evolucionar sin ningún tipo de problema. Bueno, empezamos con el desayuno. 80 gramos de copo de avena como fuente de hidrato de carbono con tres huevos. Podemos hacer una tortita o un bizcocho con alguna de las recetas que tenemos en el canal o tú puedes tomar por separado los 80 gramos de avena y los tres huevos, que los puedes hacer a la plancha, hervidos, en tortilla, como quieras. O sea, evidentemente no hagan los huevos fritos, ¿no? Bien, podemos sustituir los 80 gramos de avena por 100 gramos de pan integral, una pieza de unos 100 gramos de pan integral, pan con harina 100% integral o de centeno. En definitiva, un pan de calidad, ¿vale? Evitando los panes refinados que no nos van a aportar nutricionalmente nada. El pan lo podemos poner con un poquito de aceite de oliva. Podemos sustituir después los tres huevos por 80 gramos de jamón serrano, como fuente también de proteína, o 500 gramos de queso fresco batido 0%, o también un batido de 50 gramos de proteína de suero de leche, ¿vale? 50 gramos del polvo de la proteína, no de la proteína en sí, ¿de acuerdo? Y después podemos acompañarlo con un café o un té y una pieza de fruta que puede ser, por ejemplo, unas 3 o 4 rodajas de piña, ¿vale? Piña en su jugo o piña natural. Es decir, 80 gramos de avena o 100 gramos de pan integral con un poquito de aceite de oliva, 3 huevos como fuente de proteína a la plancha hervido en tortilla, o 80 gramos de jamón serrano o 500 gramos de queso fresco batido 0%, o un batido con 50 gramos de proteína de suero o de leche, un café o un té, y una pieza de fruta. Bien, ahí tenemos el desayuno. El almuerzo sería como fuente de hidratos de carbono 80 gramos de arroz. Siempre que me refiero a los gramos, me refiero al peso del alimento en seco, ¿vale? Porque ya sabemos que una vez cocinado cambia bastante el peso. 80 gramos de arroz o 80 gramos de pasta o 80 gramos de legumbres o 400 gramos de patata hervida, cocida al horno. Y como fuente de proteína, 200 gramos de pechuga de pollo a la plancha, o 200 gramos de pechuga de pavo, o 200 gramos de ternera magra a la plancha. Y como postre, pues otra pieza de fruta, por ejemplo, unas fresas. Nos vamos a la merienda, que tomaremos una tarrina de 500 gramos de queso fresco batido 0% como fuente de proteína, o un batido de 50 gramos de proteína de suero o de leche. Si no tenéis ninguna de estas dos fuentes de proteína, podéis utilizar cualquier otra como la pechuga de pollo, 200 gramos, pechuga de pavo, una tortilla, etcétera, ¿vale? Tomaremos también un plátano y unos 20 gramos de frutos secos, almendras, pistachos, nueces, anacardos, siempre cruda, al natural, evitando que sean fritas o saladas. Y nos vamos ya a la cena, que sería una ensalada, por ejemplo, de lechuga, tomate. Le podemos añadir como fuente de proteína un par de latas de atún o en vez de una ensalada podemos tomar unas verduras al horno hervidas o cocidas con unos filetes de merduza, 200 gramos, ¿vale?, al horno o a la plancha o también salmón, unos 150 gramos de salmón, igualmente a la plancha o al horno, ¿vale? Esto sería la dieta completa, ¿vale?, de unas 2.000 calorías. Tendremos suficiente aporte de proteínas para regenerar y mantener nuestra masa muscular en esta definición y una buena cantidad de hidratos de carbono y grasas en nuestra alimentación. Es una dieta que, si se ajusta a tu objetivo, es muy efectiva, acompañada de algunas de las rutinas de entrenamiento que tenemos subida en el canal. Así que nada, os aconsejo que la sigáis, que tengáis unos buenos progresos. Ya sabéis que si te ha gustado el vídeo, dale a like y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, si tienes alguna duda sobre la dieta, déjamela en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!